Muy cortito, me parece que hay que valorar, porque si no sería necio y no está bien el cambio de procedimiento. El contenido estamos preocupados de que no sea una trampa, por eso estamos ya planteando que se dé una apertura en el Congreso para poder modificar el proyecto de ley que conforme las expectativas de los productores y medianamente la del gobierno. Ahora, cualquier argentino en este momento que está viendo esto se pregunta, ¿por qué no lo hicieron antes? ¿Por qué no el 11 de marzo no hicieron? Dice, mira, va a ir al Congreso, que es el lugar donde se tiene que aprobar esta cosa, y a la vez va a ir con este destino, o sea, los hospitales, lo hubiéramos hecho allá en marzo, y a la vez vamos a salvar a los productores más chicos, pero además vamos a llamar a los productores más chicos a ver cómo hacemos, para consultarlos, no somos co-gobierno, pero se pueden consultar. Si no hubiéramos cometido tantas, vamos a llamarles errores para ser benévolos, juntos, y nos ahorrábamos 100 días de desencuentro, de malestar, y de alguna manera de enfriamiento de la economía, que es lo que ha pasado, por lo menos, en la realidad del interior. A lo mejor no se verá tanto en las ciudades, pero en la realidad del interior, la economía se enfrió, aunque no se haya pretendido hacerlo, ¿está? Sí, creo que tenemos miedo que se vuelva a producir con este cambio de diálogo, algo similar a lo que nos pasó con lo que preguntaba el señor periodista. Primero, se subió a las retenciones y se aplicó este sistema, cuando hubo protesta, se dijo que era por seguridad alimentaria, por ese maldito yuyo, se comparó también sin conocer que son especies millas desarrolladas técnicamente para poder ser tratadas con agroquímicos y no poder competir mejor las malezas. Posteriormente se dijo que era para redistribuir entre la gente. Posteriormente se dice que es para hospitales, viviendas y caminos, y lo que siempre pensamos nosotros que es caja. Es caja para cubrir algún déficit y justamente nos preocupa porque es exactamente la mitad de lo que cuesta el crembala, que no tiene ningún sentido en la Argentina. Sí, gracias. Fabián Gijón, de Crónica Televisión. Hoy el doctor Kirchner dio una conferencia de prensa donde montó un escenario previo al discurso de la Presidenta en Casa de Gobierno. En cierto momento el doctor Kirchner hizo referencia a la clase media, ustedes también ciertamente hablando de la inflación, el costo de vida, etcétera, etcétera. Dijo concretamente que si accedía a todo lo que ustedes están pidiendo, por ejemplo, el kilo de pan se va a ir a 15 pesos. Y de otros ejemplos, lo que está sucediendo en Uruguay, fíjense el costo de vida en Uruguay, fíjense el costo de vida en Chile. Digo, ¿qué hay de cierto en todo esto? Porque hay ciudadanos comunes que no entienden nada a la fecha de qué es realmente este problema. Hay muchos que se entienden, hay cosas que no se entienden. Sí, es buena la pregunta, pero creo que realmente echarle la culpa a la inflación, a la materia PRI, a hablar de números de lo que costarían los alimentos si no tuvieran retenciones, realmente creo que es inexacto, porque además se ha inventado en estos últimos tiempos el tema de las compensaciones, parches, por supuesto, todas soluciones de coyuntura, pero aparte de que es casi todos los productos básicos que hacen a la canasta familiar, en su origen tienen todas las retenciones, menos, mayores o menores, generalmente en este caso a la de la soja, pero todos tienen retenciones, e incluso, como digo, se ha tocado justamente para compatibilizar los precios internos con los precios externos, que sabemos que hoy el consumidor local no puede acceder o no puede tener en su mesa esos productos al precio internacional, pero para eso se ha buscado la solución, repito, coyuntural de las compensaciones o de la posibilidad de subsidiar o compensar precios baratos para los productos que quedan en el país con la posibilidad que le dan a la industria o al exportador en cuanto a aprovechar los precios muy favorables hoy del mercado externo. Pero realmente tenemos lo que tenemos que pensar y siempre digo la solución a estos precios es sin ninguna duda aumentar la producción y estas medidas generalmente van en sentido contrario a la posibilidad que necesita el país de invertir, de proyectar y de poder exportar además para poder aumentar su producción y con eso abastecer también a precios razonables al mercado interno. Gracias. 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 Especial discusión que se da con los cortes de ruta y el desabastecimiento. Por un lado, Juan Díaz dijo que ustedes van a hablar con los legisladores para que se ocupen de defender los intereses de su provincia y no solamente los intereses políticos. Y en todo caso van a apelar al espíritu de la Constitución Nacional. Dijo eso. No, cuando hablaran con los legisladores iban a apelar al espíritu de la Constitución Nacional. Iban a apelar, bueno, los cortes de ruta, y digo, no estoy haciendo el panegírico de lo que dijo el presidente, así como lo hacían los piqueteros antes, no están de acuerdo, no se conteste con lo que dice el artículo de la Constitución Nacional. Es decir, no se puede evitar que la gente transite libremente por las rutas del país ni por las calles. Es decir, precisamente eso. Digo, ¿quiénes son los responsables de los cortes de ruta? Ya sé, ya sé cómo tengo que hacer la pregunta. ¿Quiénes son los responsables de los cortes de ruta? Es decir, ¿el gobierno no? Ustedes no. El gobierno porque no actuó y ustedes no porque no cortaron. Pero digo, ¿y cómo pudieron cortar la ruta sin la anuencia de ustedes que son los dirigentes? Es una pregunta que la gente no entiende porque ustedes dicen, nosotros no ordenamos que la ruta se cortó y se cortaba. Y eso evitaba el paso de los alimentos, el paso de, por ejemplo, no sé, eso es lo que se decía y por eso comenzó el abastecimiento. Eso por un lado. Por eso me refería a que la gente tiene que aclararle y no me estoy poniendo en defensa del gobierno para nada. Le estoy preguntando, ¿quién tuvo la culpa o la responsabilidad del desabastecimiento? El gobierno no, ustedes no. ¿Quiénes? Y lo otro. ¿Me disculpas? Esperé bastante para hacer la pregunta. Matios han comentado, no le dije nada. Gracias. Lo otro. Digo, en el idioma vulgar, en el idioma grosero, no digo que sea así, pero lo que dijeron que van a hacer con los legisladores, a muchos que están de acuerdo con el gobierno lo van a decir, al nivel de ustedes, al nivel que se manejan ustedes, como los industriales también van a decir, van a empezar a hacer lobby con los legisladores. O sea, está bien lo que van a hacer con los legisladores, de hacerles conocer lo que les conviene, pero el asunto es ese, van a decir que van a hacer lobby con los legisladores. Sí, la primera creo que fue contestada varias veces, pero te lo voy a contestar en la misma forma que nos dijo el gobierno cuando vio los errores en la 125. Son efectos no deseados que ocurrieron. Y bueno, buscarlos como lo buscamos nosotros en la 125. En el segundo lugar, con respecto al tema de acercar, me parece que es bueno discutir ideas. Si nosotros podemos discutir ideas en algo que evidentemente por nuestra profesión, por nuestro trabajo, conocemos, es bueno que se entiendan. Y es parte del gobierno saber escuchar a los distintos sectores. Y después evaluar. Lo que vamos a hacer es explicarle nuestra posición a los distintos diputados en esta situación. Yo creo que la primera que es que jamás la comisión de enlace decidió sobre corte. Nunca. Acá se habló de medidas comerciales, paro comerciales. Punto. Lo otro, denle la responsabilidad a quien lo comete. Gracias. 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 Gracias.